Puedes comprar los forros, ¿no? No, o sea, los tenemos que pagar nosotros. O sea, tenés que seguir comprando vos. ¿Quién dijo que los compraba yo? Empezó por ahí. Sale en la tele, ¿eh? ¿Qué sale en la tele? Y la gente se cuida, está muy bien. Lo que estás hablando vos. ¿Y yo qué dije? Todo esto sale en la tele ahora en el Facebook. Ah, está muy bien. Usen forro, no traigan más nenes al mundo. Bye, Rocío, oíme para. Porro, si oíme para domingo 21.